¡Hola! ¿Qué tal amigos? TepalizalanaTV. Con la recién llegada a Pokémon Home se han añadido 35 nuevos Pokémon legalmente al juego de Nintendo Switch Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Y en este video vamos a ver cómo conseguir algunas de las formas especiales de alguno de ellos. Se trata nada menos que de las formas de Necrozma, Melena Crepuscular y Albas del Alba y Kyugren Negro y Blanco. Cuatro formas de Pokémon que se consiguen fusionando a Necrozma con Solhalio y Lunala y a Kyugren con Sekron y Reshingham, respectivamente. Lo único que tienes que hacer es ir a hablar con el comerciante en el Pueblo Holadera para conseguir el Necrozma, el Necroluna y la Punta de ADN. Estos tres objetos son necesarios para conseguir las distintas formas que les he mencionado con anterioridad. Sin más pues los dejo con el video y espero que les sea de utilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!